Y este es un caso en el que si el paciente se hubiese realizado un injerto de pelos seguramente no habría quedado tan bien como ha quedado utilizando Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver tres casos de pacientes y su evolución con los tratamientos que han seguido para luchar contra la alopecia androgenética. De estos tres casos, dos de ellos son casos clínicos. Veremos la evolución de un paciente que empezó con una alopecia de grado 6 casi 7 en la escala de Norwood Hamilton. Otro paciente que partía con una alopecia difusa localizada en la parte superior de la cabeza que estaba avanzando hasta prácticamente un Norwood 5A. Y por último veremos el caso de un paciente que aunque no tenía un patrón claro de alopecia notó como a lo largo de los últimos años su pelo se iba haciendo más fino y fue a una clínica donde le recomendaron seguir un tratamiento contra la alopecia androgenética. En este primer caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento tenía 24 años. Este paciente partía con una alopecia de grado 6 casi 7 en la escala de Norwood Hamilton y utilizó un miligramo al día de finasteride todos los días y minoxil al 5% dos veces al día durante 13 meses. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de este paciente era muy evidente y estaba localizada tanto en la parte frontal como en la coronilla. Era una alopecia muy muy avanzada. Y como vemos en esta siguiente imagen, tras más de 13 meses utilizando un miligramo al día de finasteride y minoxil al 5% dos veces al día. La evolución que ha pegado este paciente ha sido sencillamente brutal. Vemos como ahora la zona frontal está prácticamente completamente poblada. No se puede decir que en esta imagen este paciente tenga una alopecia clara. Y vemos en esta siguiente imagen como la coronilla ha mejorado de forma evidente. Es cierto que todavía no ha cerrado del todo la coronilla, pero es que la evolución ha sido sencillamente increíble. Aquí vemos la comparación del antes y el después y es que el cambio ha sido sencillamente brutal. Como digo, todavía no ha cerrado del todo la coronilla, pero es que el cambio ha sido brutal. Y como vemos el cambio que ha experimentado en la zona frontal y en las entradas ha sido sencillamente increíble. Seguramente te hayas dado cuenta de que ya habíamos visto el caso de este paciente en el canal. En concreto, ya habíamos visto la evolución de este paciente tras 3 meses y tras 8 meses con el tratamiento. Y para refrescaros la memoria, aquí tenemos las imágenes del paciente antes de empezar el tratamiento. Como vemos, el frontal estaba completamente despoblado. Y aquí vemos las imágenes del paciente tras 3 meses con el tratamiento. Y como vemos, la mejora tras 3 meses fue absolutamente increíble. Vemos que mejoró tanto en el grosor del cabello como en la cantidad de pelos terminales en la zona frontal y en las entradas. Y en la coronilla vemos más de lo mismo. Vemos como el estado inicial del paciente en esta zona, la alopecia que tenía este paciente en la zona de la coronilla, era muy avanzada. Y vemos como en tan solo 3 meses la evolución que pegó, el cambio que pegó fue sencillamente brutal. Y aquí tenemos el estado del paciente tras 8 meses de tratamiento. Y es que el frontal ha pegado un cambio sencillamente increíble. Le parece, de hecho, cuando le miras de frente a esta persona que tiene una línea completamente recta, ¿no? Comparado con lo que tenía antes, que es que era prácticamente nada, ¿no? Y es que el cambio, como digo, fue sencillamente brutal. Y todavía, tras 8 meses, mejoró aún más la zona frontal. Y de nuevo, vemos como el cambio en la coronilla tras 8 meses con el tratamiento fue sencillamente brutal. El cabello de este paciente cogió un grosor mucho mayor y, además, tiene una gran cantidad de pelos terminales donde antes solamente había pelos miniaturizados. Como digo, el cambio tras 8 meses fue sencillamente increíble. Y aquí tenemos de nuevo las imágenes del paciente tras 13 meses con el tratamiento. Podemos ver como el frontal del paciente ha mejorado una barbaridad desde el inicio, presentando un mejor estado con cada actualización de la evolución del paciente. Por otro lado, aunque es cierto que uno podría pensar que la coronilla ha podido incluso empeorar en los últimos meses, esto en realidad no ha sido así. Simplemente la luz con la que se tomaron las fotos y los peinados y el corte de pelo del paciente no son los mismos. Y esto es lo que quizás pueda dar lugar a pensar que el estado de su coronilla ha empeorado con respecto a los primeros 3 meses. Pero en realidad esto no ha sido así. De ahí la importancia de que cuando estemos tomando fotos de nuestra evolución, tomemos fotos con unas mismas condiciones de luz, con un mismo peinado, con un mismo corte de pelo y, además, en una misma posición. Porque, de lo contrario, las fotos podrían dar lugar a pensar que la evolución ha sido mejor o peor de lo que realmente ha sido. Evidentemente, esta persona no ha hecho esto a propósito y hay que agradecerle que nos haya aportado más fotos de su evolución. Una evolución que desde el primer vídeo muchos tachaban de imposible y que, como hemos visto con el paso de los meses, ha conseguido no solamente mantener lo que había ganado, sino que, además, ha conseguido todavía mejorar su estado capilar, sobre todo en la zona frontal. En este siguiente caso, veremos la evolución de un paciente que, antes de empezar el tratamiento, partía con una alopecia difusa localizada en la parte superior de la cabeza. Una alopecia que estaba avanzando hasta llegar prácticamente a un ORUT5A y que utilizó 1,25 mg al día de finasteride durante un año y tres meses. Como vemos en esta imagen, de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de ese paciente era muy significativa. Como digo, tenía una alopecia difusa localizada en la parte superior de la cabeza, pero que estaba prácticamente avanzando hasta un ORUT5A. Una alopecia muy significativa, muy avanzada. Y como vemos en esta siguiente imagen, tras tan solo un año y tres meses utilizando 1,25 mg al día de finasteride, el cambio que ha experimentado este paciente ha sido sencillamente brutal. Vemos cómo ha cerrado por completo todas las zonas afectadas por la alopecia. Y este es un claro ejemplo de cómo la gente que tiene una alopecia difusa suele responder muy bien a los tratamientos como finasteride y dutasteride. Y este es un caso en el que si el paciente se hubiese realizado un injerto de pelos, seguramente no habría quedado tan bien como ha quedado utilizando 1 mg al día de finasteride. Sabemos que las alopecias difusas suelen responder muy bien a los tratamientos como finasteride y dutasteride. Y por otro lado, no responden tan bien a los injertos capilares. Sobre todo no responden tan bien al compararlas con otro tipo de alopecias, como por ejemplo las alopecias localizadas en la zona frontal y las entradas. Antes de seguir, me gustaría pedirte que si este vídeo te está gustando, que si la información de este vídeo te está resultando útil, le dieras a like y además que te suscribieras al canal. Es gratis y a mí me ayudarías enormemente. Ayudarías al canal a crecer, ya que pudieras ir subiendo más contenido de calidad. En este tercer caso, vamos a ver la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento tenía 37 años. Y este paciente no partía con un patrón claro de alopecia, por lo menos no partía con un patrón claro definido en la escala de Norwood-Hamilton. Pero sí que notó que durante los últimos años su pelo se fue haciendo mucho más fino. Y por este motivo fue a una clínica donde le recomendaron seguir un tratamiento de un miligramo al día de finasteride y minoxil al 5% dos veces al día durante un año. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, este paciente no partía con un patrón claro de alopecia, pero sí que se puede apreciar cómo el pelo de este paciente era bastante fino. Y como vemos en esta siguiente imagen, tras un año, utilizando un miligramo al día de finasteride y minoxil al 5% dos veces al día, el cambio que ha experimentado este paciente ha sido muy, muy evidente. Aunque es cierto que este paciente no partía con un patrón claro de alopecia. Al comparar las imágenes del antes y el después, vemos cómo la evolución que ha pegado este paciente ha sido evidente, ha sido muy significativa. Vemos cómo el pelo fino que tenía antes de empezar el tratamiento se ha convertido en un pelo mucho más grueso. Vemos cómo el aumento en el grosor del tallo del cabello de este paciente ha sido evidente. Me gustaría que te quedases de este vídeo con tres ideas claras. La primera de todas es que para casos de alopecias difusas, la evolución con los tratamientos como finasteride, minoxil y dudasteride es increíble. Es que este tipo de casos suelen responder mejor a los tratamientos convencionales que a injertos capilares. Y además, en este tipo de casos, la gente que se hace un injerto capilar requiere de una gran cantidad de unidades foliculares. Y además, como digo, la evolución que suelen experimentar no es tan buena como casos de alopecias más simples o más comunes, como por ejemplo alopecias localizadas en la zona frontal y en las entradas. Lo segundo es que si no tenemos un patrón claro de alopecia, pero sí que hemos notado cómo nuestro pelo se ha vuelto más fino con el paso de los años. Es posible que tengamos alopecia androgenética, como el último caso que hemos visto en este vídeo. Y si en tu caso no estás seguro si tienes alopecia androgenética o no, lo mejor que puedes hacer es ir a un dermatólogo que diagnostique tu caso y que confirme si tienes o no tienes alopecia androgenética. Lo tercero es que los tratamientos más populares para luchar contra alopecia androgenética, como finasteride y minoxil, también funcionan para alopecias muy avanzadas, como el primer caso que hemos visto en este vídeo. Si quieres compartir tu caso es muy sencillo, simplemente haz clic en el link que encontrarás en la descripción del vídeo. Este link te llevará a una página donde deberás añadir las fotos de por lo menos los primeros 3 meses de la evolución de tu tratamiento. Además, deberás indicarme con qué edad empezaste el tratamiento y qué tratamiento has seguido. Y antes de que te vayas, si quieres saber cuál es la mejor medicación que puedes utilizar para tu tipo de alopecia, haz clic aquí. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí. ¡Suscríbete al canal!